En los últimos días los precios de las verduras se han mantenido estables. En nuestra visita al mercado Colón, los comerciantes nos comenta que la verdura que ha experimentado un alza es la papa. En estas últimas semanas han subido el precio casi de todo, tratándose del tomate, el pepino, y lo que se ha mantenido un poquito el precio, pero ya siempre caro, es la cebolla, pero no está barata. Porque en estas semanas es que está más caro, porque yo todavía el tomate lo estaba comprando hasta 17 dólares, y ahora ya hasta 20, si ha aumentado mucho, ¿verdad? No se le gana casi porque hay que ponerle, ¿verdad? Hay que contarlo. El whisky le está a 75 la docena, a dólar según el tamaño, el limón lo mismo, la berenjena lo mismo, 4 por la cora, se vende. Así que casi igual se ha mantenido el precio. Es posible que suban, ¿verdad? Ya en este mes de diciembre ya suben poco más los precios, pero no gran cantidad, es poco, sí. Los consumidores de estos productos manifiestan que algunos de estos se encuentran con precios elevados, y casi siempre para esta época navideña los precios de las verduras tienden a aumentar. El tomate está caro, la cebolla que es lo que más ocupa uno, tomate y cebolla que es lo que más ocupa, eso sí que está carito ahorita, porque yo antes compraba 3 dólares para la semana, yo estoy comprando 6, 7 dólares, entonces me incrementan, que sea 3, 4 dólares que le aumente a uno en el presupuesto, ya se siente a fin de mes, sí. Y ahí siempre para ese tiempo se pone un poquito más cara la verdura, ¿verdad? Así que quizás por las fiestas que vienen, ¿verdad? Pero ni modo, hay que comprar las cosas porque las necesitamos. Los comerciantes esperan que para los próximos días estos precios se mantengan, y se muestran optimistas para que sus ventas mejoren, sobre todo en la época navideña. Con imágenes de Javier Pineda y Asenir Ramos, ATV Noticias.